¿Dónde estarás? ¿En qué aeropuerto? ¿En qué hotel? ¿Cuántos países habrás conocido yendo a competir? ¿No contestas a mis cartas? ¿Es cosa tuya? ¿Es que no me dejo tu entrenador? ¿Ya menos estabas? ¿Mi pequeña? ¿A nadie acaso piensas en mí? ¿Ya menos estabas? ¿No hubiera gustado despedirme? ¿Ya menos estabas? ¿Mi pequeña? ¿A nadie acaso piensas en mí? ¿Ya menos estabas? ¿Me hubiera gustado despedirme? ¿Aquí los inviernos son mucho peores desde que no estás? ¿Se han muerto las plantas? ¿Ya no viene nadie por el bar? ¿A pesar de todo nos quedan cosas por las que luchar? ¿Te deseo suerte en la Olimpiada de Montreal? ¿Ya menos estabas? ¿Ya menos estabas? ¿Mi pequeña? ¿A nadie acaso piensas en mí? ¿Ya menos estabas? ¿No hubiera gustado despedirme? ¿Ya menos estabas? ¿Ya menos estabas? ¿No hubiera gustado despedirme? ¿Ya menos estabas? ¿Ya menos estabas? ¿Ya menos estabas? ¿No hubiera gustado despedirme? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!